Muy buenos días chicos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy de geometría. Hoy día nos toca trabajar con perímetros de figuras planas. Vamos a ver lo que es un perímetro y cómo es que podemos hallarlo. Entonces, por favor, presten atención a la explicación. Si tienen alguna duda, me dicen para poder explicar de nuevo. Entonces, mirando la pantalla chicos, vamos a comenzar ya. El perímetro de figuras planas. ¿Qué es el perímetro? Eso es lo primero que hay que contestar. Bueno, en la geometría, el perímetro vendría a ser lo que es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. Longitudes se refiere a las distancias. O sea, cuando tú mides algo, esa distancia, esa medida, a eso se refiere con longitudes. Entonces, el perímetro es la suma de todas las longitudes que hay y que encierran una figura geométrica. Todos sus lados, por decirlo así. Esa línea que nos da la forma de la figura geométrica. Entonces, nosotros, para trabajar rápidamente, y para que no haya confusión, vamos a trabajar que el perímetro, ahí está entrando el día, que el perímetro va a ser igual a la letra P mayúscula. ¿Ya? El perímetro es lo mismo que poner una letra P mayúscula. Así vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí. Acá yo tengo una figura geométrica. Me refiero a la grande, ¿ya? La grande, la más grande. Porque ustedes, como pueden ver, esta figura pareciera que está compuesta por otras más, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos un cuadrilátero. Acá vemos un triángulo. Y acá vemos otros dos cuadriláteros, ¿verdad? Ya. Pero en sí, la figura que quiero que se concentren es la más grande. La más grande. Entonces, observen cómo tiene lados rectos. Esta figura tiene lados rectos. Cada uno de esos lados va a tener una medida. ¿Ya? Cada uno de esos lados va a tener una medida. Por ejemplo, este que mida una A, por ejemplo, ¿no? El otro una B, una C, una D, una E, una F y una G. Cada una de estas letras representa un número. Porque nosotros no sabemos cuánto irá a medir cada figura que nosotros vayamos a ver. Entonces, yo estoy colocando estas letras para que ustedes tengan una referencia nada más, ¿verdad? O sea, las letras de aquí representan números. Posibles números. Puede ser una figura que tenga solamente tres lados, como el triángulo. Pueden tener cuatro, cinco lados, seis lados, diez lados. Puede ser una figura que tenga simetría. Puede ser una figura como un polígono regular. Puede ser irregular. Entonces, todo eso podemos ver cuando trabajamos perímetros. ¿Ya? Entonces, el perímetro, como ya hemos mencionado, tiene que ser igual a la suma solo... Escuchen bien esta parte. La suma solo de los lados que conforman el borde, chicos. Fíjense que acá yo no estoy contando cuánto mide esta línea de aquí del medio, ¿verdad? Esta diagonal. Yo no estoy contando cuánto mide esto de aquí. Tampoco estoy contando cuánto mide esto de aquí. Solo estoy contando lo que mide el borde. Solamente sus lados. Entonces, yo tengo que sumar la medida de todos los lados de la figura para saber cuál es su perímetro. Entonces, solo voy a sumar las medidas de los bordes, no de las líneas internas. Cuando tú veas una figura que tiene un montón de números y te piden hallar el perímetro, lo único que tú tienes que hacer es sumar los bordes. ¿Ya? Solo los bordes. Solo la parte del borde. Ya, espero que haya quedado clara esa parte. Ahora sí. Vamos a hacer las explicaciones de cómo hallar perímetros de figuras regulares. ¿Ya? Entonces, recuerden que son figuras, vendrían a ser figuras que tienen, ¿cómo decirlo? Una distribución regular. O sea, que pueden tener todos sus lados iguales o mitad y mitad. ¿Ya? O que tienen todos sus ángulos iguales. Entonces, son figuras geométricas que ya hemos visto en polígonos. ¿Se acuerdan? Cuando hemos trabajado polígonos regulares y regulares. Y a eso también vamos a ayudarnos de esos conocimientos para poder hallar el perímetro de ciertas figuras más rápido. Por ejemplo, cuando hablamos de triángulo, ¿ya? Hay dos casos en los que conocer el tipo de triángulo con el que se está trabajando nos ayuda a hallar el perímetro más rápido. ¿Ya? Si trabajáramos con un triángulo equilátero, ¿ustedes qué recuerdan del triángulo equilátero? Javier, Javier, ¿me puedes decir cómo es un triángulo equilátero? ¿Sí, profesor? ¿Cómo es un triángulo equilátero, Javier? ¿Te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? Con respecto a sus lados, ¿cómo serían sus lados, Javier? ¿Puedes recordar? Porque recuerden que el triángulo se puede clasificar tanto por lados como por ángulos. ¿Con sus lados iguales? Claro, ya ves, ya más o menos ya te acordaste. Un triángulo equilátero lleva ese nombre porque sus lados, los tres lados van a ser iguales. Por esa razón se llama equilátero. Y mide 60 grados. ¿Cómo? ¿Cómo dices, Soriana? Y mide 60 grados. A cada ángulo, dentro de cada uno de estos, mide 60 grados. Y eso es verdad. Gracias, Soriana. Entonces, chicos, si ustedes trabajan con un triángulo equilátero, y acuérdense bien esto que va a venir en la tarea. Si ustedes trabajan con un triángulo equilátero, si ustedes conocen solamente un lado del triángulo, por ejemplo, que este lado valga A, ustedes ya pueden saber cuánto valen los otros dos lados. Porque si es equilátero, los otros también van a valer A. Esta A representa un número. Imagínate que te dicen triángulo que tiene del lado 5 centímetros, por ejemplo. Entonces tú dices, ah, ya. Entonces este lado va a valer 5, este lado también va a valer 5, y este también va a valer 5. Entonces, una vez que ya conoces las medidas de todos los lados, ya puedes hallar el perímetro, ¿verdad? El perímetro sería igual a la suma de esos tres lados. Tú tienes que sumar A más A más A. Ese es el perímetro. Sumar todos los lados. Entonces, es lo mismo colocar el perímetro de un triángulo equilátero como la suma de cada uno de esos lados, o, si quieres, lo puedes representar como tres veces el valor de A. Tres veces el valor de A. O sea, multiplicas, ¿no? Porque ¿cuánto es A más A más A? 3A, ¿verdad? Entonces, multiplicas tres por la medida de uno de estos ángulos. Puedes hacer eso. Pero recuerda que no es una obligación. Ya, porque ustedes pueden decir, profesor, pero yo no me sé la fórmula. No hay necesidad de fórmula, chicos. Lo que tienes que recordar es que debes de sumar todos los lados. El perímetro es la suma de todos los lados. No existen fórmulas, fórmulas exactas para hallar perímetros. No hay. Lo único que hacemos es buscar la forma de que sea más fácil. O la forma de que sea más chiquito. Pero fórmulas exactas no hay, chicos. Así que no piensen en que si yo no me aprendí la fórmula, no lo puedo hacer. No. Lo único que tienes que hacer es sumar los lados. Y si tú sabes cuáles son todos los lados, el perímetro se puede hallar. ¿Listo? Siguiente. Cuando trabajamos con un triángulo isósceles. A ver, Oriana, ¿nos puedes explicar cómo es un triángulo isósceles? A ver, Oriana. Ya. Como no, parece que no se puede trabajar con Oriana. Vamos a trabajar con Akemi. A ver, Akemi. Profesor. Tiene dos lados iguales y uno es diferente. Ah, muy bien. Muy bien, Akemi. Un triángulo isósceles. Si ustedes pueden ver la figura, se nota cuál es el lado diferente a los otros dos, ¿verdad? Se nota cuál es. El lado que está aquí, el horizontal. Este lado es más pequeño que los otros dos. Entonces, estos dos lados grandes vendrían a ser iguales, ¿verdad? Entonces, un triángulo isósceles tiene dos lados de medidas iguales y uno diferente. Por lo que, si este lado valdría una distancia A, el otro lado también tiene que valer la misma distancia. Imagínate que esto fuese 100. Este también tiene que ser 100. Si este fuese 50, este también tiene que ser 50. Pero, en la parte de abajo, el lado de abajo, lo vamos a llamar B, porque es una medida diferente. Si este es 50, este tal vez podría ser 30. Entonces, mira, fíjate, tendría 50, 50, 30. Ya una vez que conoces los tres lados, ¿qué haces? Sumas todos los lados para hallar su perímetro. El perímetro es igual a A más A más B. O lo que es igual a la suma de los dos lados iguales. Mira, acá está, dos veces A, dos por A, más B, que es el tercer lado. Fíjate que lo único que estoy haciendo es representar la suma más chiquita. A más A, dos A, más B. Entonces, si tú conoces la medida de uno de los lados iguales y la otra medida del lado diferente, puedes trabajar con esta formulita. Pero, como te digo, no es una obligación. Si tú quieres, simplemente sumas los tres lados y ya está. ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Vamos a trabajar con cuadriláteros ahora. A ver, un cuadrado. A ver, Valeria, dime. ¿Cómo son los lados de un cuadrado? Son iguales todos. Son iguales. Recuerden que si trabajamos con cuadrado y nos dicen, el cuadrado tiene un lado que mide 10 centímetros. Significa que si yo sé que un cuadrado tiene todos los lados iguales, si esto vale A, el resto también vale A. Vale A. Muy bien. Si este vale 5, todos valen 5. Entonces, ¿cómo recordaría el perímetro, Valeria? ¿P es igual a cuánto? Perímetro igual a A más A más A más A. Muy bien. Y si yo sumara todas las A, ¿qué obtendría este, Valeria? 4. Perímetro igual a 4A. Muy bien, Valeria. Muy bien. Entonces, fíjense que yo puedo realizar el perímetro de un cuadrado multiplicando 4 por uno de sus lados nada más. Es lo mismo que sumar los cuatro lados. Así que, como les vuelvo a repetir, no es obligación utilizar la fórmula. Lo que tienen que hacer es sumar todos los lados. ¿Listo? Se entiende la explicación, ¿verdad, Valeria? Sí, profesor. Muy bien. Gracias por la participación. Ahora, un rombo. A ver, Adriano. Adriano. No está. Ya. Mayumi. ¿No está? ¿No está? Adriano, muy tarde. Muy tarde responde. Tienes que responder rápido. Ya. A ver, vamos a trabajar contigo, Adriano. Dime. De acuerdo. Estamos trabajando con un rombo. ¿Cómo son los lados del rombo? ¿Te acuerdas? Hemos hecho esto en clase de clasificación de cuadriláteros. ¿Cómo son los lados de un rombo? ¿Todos son diferentes? ¿Todos son iguales? ¿Solo dos? Todos son iguales. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Recuerdas esa parte? Muy bien. Sí. Recuerden, chicos, que tanto el cuadrado como el rombo en clasificación de cuadriláteros hemos visto esos cuatro lados. El rombo es como el cuadrado, pero volteado. Sí, parecido. Pero su gran diferencia es que cuando trabajamos con cuadrado, chicos, todo es 90 grados en cada esquina. ¿Ya? Pero en rombo acá podría ser 120 y acá 60, por ejemplo. Ahí sí los ángulos consecutivos son diferentes. Entonces, como dice Adriano, los cuatro lados de un rombo siempre son iguales. ¿Listo? Entonces, si uno valiera una A, por ejemplo, los otros tres lados también tienen que valer A. Entonces, el perímetro vendría a ser la suma de esos cuatro lados, ¿verdad? Y utilizaríamos la misma estrategia que cuando trabajamos con cuadrado, ¿verdad? Cuatro veces el lado del rombo. ¿Sí? Muy bien. Profesor, y así también pasaría con los números, así como esa fórmula. Claro, o sea, la fórmula, Oriana, es para que te dé una referencia de cómo aplicarías tú si conocieras solamente uno de los lados. Y con los números, ¿no se pone cuatro? Claro, también, porque el cuatro representa las veces que vas a sumar ese lado. Si estamos trabajando con cuadriláteros, son cuatro veces, ¿verdad? Ya, por esa razón va ese cuatro. Claro, imagínate que el lado del rombo valiera siete, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú dices, ah, ya, si el rombo, su lado vale siete, sus otros tres lados también tienen que valer siete. Por lo que siete más siete más siete más siete es igual a veintiocho, ¿verdad? Pero una persona de repente dice, no quiero escribir mucho, entonces voy a colocar cuatro veces, o cuatro por siete, porque esa es la medida de un solo de sus lados. ¿Y cuánto es cuatro por siete? Veintiocho. Salió lo mismo, ¿verdad? Ya, por esa razón. Me agradezco, profesor. Muy bien, muy bien. Muy bien aclarada la duda ahora. Vamos a continuar. Rectángulo. A ver, este... A ver, Mayumi, ahora sí. Sí, profesor. Mayumi, ¿recuerdas cómo es un rectángulo? O sea, con respecto a sus lados. Dos de ellos son iguales y dos de ellos son diferentes. Ya, ya. Entre ellos, por ejemplo, los opuestos o los que están uno al frente del otro, esos son iguales, ¿cierto? Y de ahí dices de que dos de ellos son diferentes. Por ejemplo, el que está horizontal y el que está vertical. Entonces, lo que nos dice Mayumi es que en un rectángulo siempre vas a encontrar dos lados de la misma medida y que son opuestos. Si te fijas, los verticales también son de la misma medida, pero son opuestos. Y entre ellos son diferentes. Significa que, por ejemplo, este lado vertical con este lado vertical, al ser un rectángulo, tienen la misma medida. O sea, acuérdense que nosotros ponemos dibujitos o figuras encima de las líneas o segmentos de recta que son de igual tamaño. Igual aquí, fíjense. Vamos a poner unos puntitos que nos indican que esta línea horizontal, este segmento, con este segmento van a tener la misma medida. Digamos que el vertical, el segmento vertical, vale una A, por ejemplo. Esta A, recuerden que puede ser cualquier número. Del otro lado, también tiene que valer A. Y esta línea horizontal, digamos que vale B. Entonces, del otro lado, al frente, esto también tiene que valer B. Imagínate, esto vale 8, esto vale 8 también. Si esto vale 15, este también vale 15. Entonces, Mayumi, si yo quisiera hallar el perímetro de esta figura, ¿qué sumaría? A más A más B más B. Excelente, Mayumi. ¿Y yo puedo sumar la A con la A? Sí. Muy bien. Y la B con la B, ¿verdad? ¿Cuánto saldría entonces? Perímetro es igual a 2A más 2B. Excelente trabajo, Mayumi. Entonces, fíjense, chicos, fíjense que si yo conozco el lado chiquito, por decirlo así, y el lado grande, yo puedo hallar el perímetro multiplicando dos veces el lado chiquito más dos veces el lado grande. Se puede hacer. Si yo quiero hacerlo, lo puedo hacer. Pero si no quiero, puedo sumar todos los lados uno por uno y no hay problema. No existe una fórmula. Quiero que entiendan esa parte, ¿ya? No es que es requisito, obligatorio aplicar la fórmula. No. Ustedes pueden hallar el perímetro si suman todos los lados. Entonces, lo único que tienen que hacer, ese es el fundamento básico. Lo demás es solamente para ir agregando formalidad a la matemática. O sea, para que se vea bonita, por decirlo así. ¿Ya? Siguiente. Romboide. A ver, Kerli. Kerli. ¿Qué? ¿Estás ahí? Uy, ¿y ahora? A ver, esperemos unos segundos. Así como Adriano de repente todavía está conectándose. Kerli, ¿me puedes escuchar para que puedas participar? Parece que no. Ya. A ver, a ver. Creo que me quedó pendiente que participara... No. Creo que sí. Oriana, faltaba participar tú, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Ya, Kerli. Está bien. Vamos a esperar un ratito, ¿ya? Vamos a trabajar con Oriana primero. Y ahorita... Ya, muy bien, Kerli. Qué bueno que me escuches la explicación. Ahorita te voy a hacer participar por el chat en un ejercicio, ¿ya? Espérame un ratito. Ya. Ahora sí, Oriana. Trabajamos con un romboide. ¿Recuerdas cómo son los lados de un romboide? ¿Son igual que un cuadrilátero? Son igual. Tibio, tibio. ¿Por qué? Todas estas figuras que hemos visto hasta ahorita de cuatro lados, de cuatro lados, se llaman cuadriláteros. O sea que de por sí, son iguales a un cuadrilátero. ¿Verdad? Pero si tú observas, fíjate que las pistas que siempre debes de buscar, Oriana, siempre están en la gráfica. Observa cómo son los lados del romboide. Mira las distancias, la separación, la posición. Sí, profesor, profesor, son dos iguales y dos diferentes. Muy bien. Entre los opuestos, fíjense, uno al frente del otro, cuando trabajamos con romboide, son iguales. Igual aquí, los que están en medio diagonal hacia arriba, este de aquí y este de aquí, también son iguales entre ellos. Pero van a ser diferentes cuando son consecutivos. Por ejemplo, este hacia arriba y este hacia el costado, entre ellos dos van a ser diferentes. Y fíjense, se repite más o menos el caso del rectángulo, solamente que los ángulos dentro del romboide no son de 90 grados. Esa es su diferencia. ¿Listo? Entonces, fíjate que estos dos lados van a ser iguales. Y estos dos lados también van a ser iguales, pero entre sí. Entonces, si yo conozco que este lado vale A, el otro lado también vale A. Si yo conozco que este vale B, este también vale B. Entonces, para llegar al perímetro, Oriana, ¿qué haría yo? Pongo P de la P igual... Ya, P de perímetro, P igual... P de perímetro... ¿Igual a cuánto? A más A más B más B. Muy bien, ahí está. Sumo todos los lados porque el perímetro me dice, debes de sumar todos los lados. Muy bien. Y si yo quisiera sumar las A y sumar las B, ¿se podría hacer? Sí. Ya, entonces saldría que el perímetro es igual a cuánto? 2A más 2B. Muy bien, Oriana, muy bien. Entonces, fíjense, yo también puedo abreviar el perímetro de un romboide si conozco los lados diferentes. Dos veces el lado chiquito más dos veces el lado más grande, por decirlo así. ¿Puede ser al revés, profesor? Claro que sí. Si tú quieres, puedes sumar primero dos veces el lado más grande más dos veces el lado más pequeño. No hay ningún problema porque, como te digo, el objetivo siempre va a ser sumar todos los lados. La fórmula es solamente una abreviación, es cómo hacerlo más chiquito. Muy bien. Ahora vamos a trabajar ejercicios. A ver, Javier. Javier. ¿Dónde está Javier? Creo que se desconectó. Sí, se desconectó. Bueno, ya, voy a trabajar con Kerly. Kerly, quiero que me escribas al chat. ¿Ya? Si no puedes activar tu audio, quiero que me escribas al chat. Entonces, fíjate qué dice acá el ejercicio. Dice, determina el perímetro del siguiente triángulo isósceles. Tienes una figura, mira, un triángulo, y te dice que este lado vale 8 centímetros, y este vale 15 centímetros, pero acá está en blanco. Aquí está en blanco, tú no sabes cuánto vale. Tienes que observar la figura, porque acá ya te dice, es isósceles. Significa que este lado tiene que ser o 8 centímetros o 15 centímetros. ¿Cómo averiguarías tú cuál de los dos lados es? A ver, escribe en el chat. ¿Cuál sería la pista que te indica que ese lado es igual a otro? ¿Sabes este Kerly? A ver, escríbeme en el chat. Ah, ya, donde está blanco se pone 15. Ah, dices que se pone 15. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la pista que viste? ¿Qué es lo que te indicó que era 15 y no 8? Por donde está blanco son iguales los dos lados. Claro, pero tiene que haber una indicación que te diga, porque yo a simple vista podría decir que este tamaño también es este mismo. La explicación Kerly, para poder avanzar, la explicación es este puntito naranja. El puntito naranja, si está presente en otro lado, significa que esos dos lados tienen la misma distancia. Chicos, chicos, observen. ¿Este tiene punto naranja? No, ¿verdad? Pero este sí. Y este también. Si este vale 15, con punto naranja, este de aquí, que también tiene punto naranja, tiene que valer 15. ¿Ya? Para eso es que ustedes tienen que observar la figura, porque la figura tiene muchos secretos. Ahí están las respuestas siempre. ¿Ya? Entonces, si este lado es igual, por ejemplo, AB, el lado del triángulo AB, es igual al lado BC. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Entonces, nosotros vamos a saber que este también vale 15 centímetros. Entonces, al final, ¿qué tendría que hacer para hallar el perímetro? Muy bien, Kerly. Dice, pongo P es igual a 15 más 15 más 8. Entonces, P es igual a 15 centímetros más 15 centímetros más 8 centímetros. Chicos, recuerden que si estamos trabajando con unidades, tienen que sumarlo con todo y unidades. ¿Ya? Si es 15 centímetros, centímetros. Si son metros, metros. Si son kilómetros, kilómetros. Pero tienen que ponerme con todo y unidades. ¿Ya? Y como todas son las mismas unidades, lo podemos sumar. Recuerden que ya hemos trabajado con versión de unidades de medida, ¿verdad? Muy bien, Kerly. Dice, P es igual a 38 centímetros. Sumamos todo y ese es el perímetro. Eso es todo lo que hay que hacer, chicos. ¿Ya? Muy bien. Vamos con un segundo ejercicio. A ver. A ver, este Lía. Lía, ¿puedes hablar? Lía. Lía. Ya. Javier, ¿estás listo? Sí. A ver, Javier, ayúdame a hacer este ejercicio. Dice, ¿cuál es el perímetro del siguiente romboide? Y tienes que este lado vale 13 centímetros y este vale 9 centímetros. Los otros dos lados, ¿cómo hallarías sus medidas? Lía no me escucha. Iguales. Ya. Son iguales. ¿Cuáles son iguales? El 13 de arriba con el 13 con el de abajo. Ah, ya. Te refieres a que el lado BC es igual al lado AD, ¿verdad? O sea, el lado de arriba con el lado de abajo, ¿ya? Y el de aquí, ¿cómo hallarías la medida de este? Que es y que se... Es igual con CD. Ya, muy bien. Entonces, tendríamos que en un romboide, los lados opuestos son iguales, como dice Javier. Por lo que el lado AB es igual al lado CD y el lado BC es igual a AD. Entonces, podemos llenar los espacios que no teníamos, ¿verdad? Entonces, ¿el perímetro sería igual a cuánto, Javier? 9 más 9. Ya. Más 13 más 13. Ya. O podríamos colocarlo como 2 por 13 más 2 por 9. Puede ser, ¿verdad? Bien. Sí, porque así lo había escrito yo. Pero como te expliqué, Javier, y como les he explicado desde el principio, no hay una fórmula precisa. ¿Ya? Si quieres sumar todos los lados en la tarea, hazlo. No hay ningún problema. Entonces, multiplicando 2 por 13, ¿cuánto es? 26. 26. ¿Y 2 por 9? 18. 18. ¿Y cuánto es 26 más 18, Javier? 26 más 18, 30, 44. Muy bien, 44. Recuerden, chicos, que si estamos trabajando con centímetros, la respuesta tiene que decir centímetros. Si me pones 44 solito, te voy a bajar un punto. Un punto. Por no poner centímetros nada más, voy a bajar puntos. Me voy a volver malo. Ya. Ahora sí. Siguiente ejercicio. A ver. Vamos a trabajar con una figura que no es ni triángulo ni cuadrilátero, sino que tiene varios lados. No es una figura regular, por decirlo así. A ver, ¿con quién trabajo? Mayumi, ¿quieres participar? ¿Te animas o no te animas? Si no, para pedirle a otra persona, de repente. Dime, porque ya nos quedan siete minutos. Espérense, espérense. Le estoy pidiendo que me conteste primero Mayumi antes de pasar a otra persona. No, profesor, le quiero decir algo. Es que lo que pasa es que usted nos, cuando inició la clase, usted nos dijo que no podíamos hacer así la rayita por dentro. No, 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 no. Esta línea que tú ves acá es teoriana. Esta línea que tú ves acá es la distancia desde este punto hasta este punto. Es una flechita, ¿sí? Es que si yo lo pongo acá encima, se va a ver feo. Por eso lo he puesto hacia adentro. Pero cuando les expliqué de las líneas internas, me refiero a las líneas que yo dibujo de la figura de un lado hacia otro por dentro. A eso me refiero, ¿ya? Ya, listo. Mayumi, dime, ¿vas a trabajar conmigo? Ah, no me escucha bien. Ya, Akemi, a ver Akemi. Ya que nos quedan unos minutos, necesito avanzar. A ver Akemi. ¿Sí, profesor? A ver Akemi, dime, en la figura que tú ves, con los datos que ya están ahí, ¿puedes hallar el perímetro o te falta algo? No, me falta. ¿Qué cosa te falta? ¿Te faltan cuántas medidas? Dos. Dos, ¿verdad? Aquí, fíjense chicos, aquí hay un espacio en blanco de la distancia vertical de este segmento chiquito. Y de ahí hay una distancia en blanco de este segmento horizontal, ¿verdad? Esos dos. ¿Cómo hallarías esos segmentos dos, Akemi? ¿Tienes alguna idea? ¿Cómo hallarías el valor? ¿Restando? ¿Restando? ¿Qué restarías, Akemi? Vas muy bien. ¿Qué restarías? Siete menos seis centímetros. ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, fíjate bien. El seis está vertical, ¿verdad? Y el siete está horizontal. Son medidas que no... Diez centímetros menos siete centímetros. Ah, ya ves, ya te fijaste bien. Fíjense chicos, desde este punto, aquí, desde esta esquina, hasta el otro lado donde tocas de nuevo, aquí, este puntito de acá que estoy señalando, toda esa distancia vale diez. Fíjense, vale diez, porque acá te indica abajo, mira. Entonces, aquí la figura nos ha dicho, desde este punto hasta esta esquina nada más, vale siete. ¿Cuánto le falta para llegar a diez? ¿Cierto? Es la misma distancia que hay desde este punto hasta este punto, fíjate. ¿Verdad? Se forma como una especie de rectángulo aquí. Significa que este lado va a ser lo mismo que este lado. Entonces, si yo restara diez menos siete, obtendría el valor de este lado de la figura. Y dime, Akemi, para hallar este lado, ¿qué tendría que hacer? Restar ocho centímetros menos seis centímetros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que hasta arriba, el punto más arriba que hay, es este, ¿verdad? Y vale ocho centímetros, desde aquí, desde la base, hasta este punto superior. Ocho centímetros. Pero de este lado ya me están diciendo que hasta aquí vale seis. Mira, fíjate, hasta aquí vale seis. ¿Cuánto me faltaría para llegar a hacer a ocho? Y ese es igual a dos. Entonces, como hemos visto, como ya hemos analizado, este pequeño segmento valdría tres centímetros, y este de aquí valdría dos centímetros. Entonces, con esos datos, ¿tú ya podrías hallar el perímetro, Akemi? Sí. Ya, muy bien. Empieza a dictarme los números desde aquí, y das la vuelta, ¿ya? ¿El perímetro sería igual a cuánto? El perímetro es igual a seis centímetros. Ay, comencé en siete, ya. En siete, siete centímetros, sigue. Más dos centímetros, más tres centímetros, más ocho centímetros, más diez centímetros, más seis centímetros. A ver, súmalo todo, ¿cuánto saldría? El perímetro es igual a treinta y seis centímetros. Muy bien, muy bien, Akemi, treinta y seis centímetros. Muy bien, muy buen trabajo, chicos. Muy buen trabajo a todos. Lamentablemente, por cuestiones del internet, no funciona bien a veces el audio, y no los puedo escuchar o no me pueden escuchar. ¿Cuánto nos falta? Ya terminamos, chicos. Esta es la tarea del día de hoy. Fíjense, dice, dibuje la gráfica. Dibuje, quiero ver dibujos. No me manden solamente resoluciones. Y determine el perímetro. O sea, van a dibujar las figuras bonito, con regla, con puntos, todo bien bonito tiene que estar, ¿ah? Dice, triángulo equilátero donde uno de sus lados mide siete centímetros. ¿Cómo son los lados de un triángulo equilátero? Yo no sé, para eso es la tarea, para que ustedes investiguen. Un rombo, donde uno de sus lados mide diez centímetros. ¿Cómo son los lados de un rombo? Yo no sé, ustedes sabrán. Ahora lo tienen que hacer ustedes. Y de eso, Juana... ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! Cuídense, cuídense, ¿ya? Nos vemos. Hagan la tarea temprano, papá. ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, profe! ¡Chau, chau!